Bueno, nosotros nos llamamos Ricuras Minsi, tenemos como lema que hacemos arte comestible, tenemos el valor agregado de que no solo es rico, sino también es muy bonito. Lo que yo siempre digo es que somos un equipo, como que sus talentos con los míos se llevan súper bien, entonces es más que un trabajo, un momento chévere, de diversión, de hablar, conversamos. Me encanta a mí lo animado, a él le encanta lo realista, pero aquí es donde sumamos. Exactamente. Gracias.